El conductor del asiento de atrás A Caillou le apetecía mucho ir a cenar al restaurante ¡Prum! 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 ¡Pi! 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 ¡Rosy! ¡Queré el coche! ¡No, Rosy! ¡El coche es mío! ¡Cógelo, Rosy! Por favor, calmaos los dos Toma, Rosy, ya no me apetece jugar más con él ¡Pi! 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 ¡Ru! ¿Papá? ¿Sí, Caillou? ¿Faltó mucho? No, llegaremos dentro de nada Papá, tengo hambre ¡Oh, sí, hambre! Lo sé, mamá nos está esperando en el restaurante Casi hemos llegado ¡Ah! ¡Papá! ¡Rosy! ¡Me ha roto el coche! Te lo arreglaré en cuanto lleguemos Ya falta muy poco Tengo calor ¡Oh, sí, calor! Papá, ¿puedes bajar la ventanilla? Baja la ventanilla ¡Rosy! ¿Quieres dejar de repetir todo lo que yo digo? Caillou estaba enfadado con Rosy Tenía hambre Y además tenía calor ¿Queréis parar, por favor? Mirad, de nuevo en marcha ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? Papá, tengo miedo Tranquilo, no pasa nada, Caillou Voy a echar un vistazo Estupendo A Caillou le daba no sé qué Que Rosy tuviera miedo Y quería que se sintiera mejor No pasa nada, Rosy ¿Papá? Sí, Caillou ¿Cuándo vamos a poder ver a mamá? Primero tenemos que esperar a que llegue la grúa Debe de estar al caer ¿A dónde se van a llevar el coche? Lo van a remolcar hasta el taller Muy bien, amigos Todo listo ¿Y tenemos que ir ahí arriba en el coche? No Vendréis en la camioneta conmigo ¿Has montado alguna vez en una grúa? No Pues es muy divertido Ya lo verás ¿Qué tal vais ahí detrás? ¿Y tú vas a arreglar nuestro coche? No, yo los remolco El que los arregla está en el taller Que es mi padre ¿Tu padre? Sí Lo ponen los laterales del camión Sullivan e hijo Yo soy el hijo Jack Sullivan Yo soy Caillou Pero mi papá no arregla coches Pero estoy seguro de que tu papá sabe arreglar un montonazo de cosas Mi papá también tiene una llave inglesa y un martillo en su caja de herramientas ¿En serio? ¿Y no sabía arreglar un coche? ¿Tú puedes arreglarme mi coche? Pues claro que sí, hijo Lo tendré preparado en menos que canta un gallo No Mi coche Rosie le ha roto la rueda ¿Por qué no dejamos que el señor Sullivan trabaje y luego arreglamos tu coche? Vale Papá, papá, tengo hombre Un momento, Caillou Primero tengo que llamar a mamá Yo te compraré lo que quieras Quiero una chocolatina de esas Vaya, me he equivocado y le he dado al botón de la barrita de cereales Lo siento, Caillou Yo también quiero ¿Puedo apretar yo el botón? Pero no te equivoques como yo Después de haber hablado con papá Mamá se quedó tranquila Al saber que todos estaban sanos y salvos Hola Es la primera vez que viene a cenar sola ¿Dónde están Caillou y Rosie? Llegarán un poco más tarde Ha surgido un imprevisto ¿Qué me recomiendas esta noche? Hola, señor Sullivan Estoy aquí Todo listo, Caillou Tu coche está arreglado El coche de papá está arreglado El mío todavía está roto Señor Sullivan ¿Le importa que utilice un momento sus herramientas? En absoluto Coja las que quiera Ajá Justo lo que necesito Caillou se puso muy contento Porque su papá le iba a arreglar el coche Le encantaba ayudar a su papá a arreglar cosas ¡Mami! ¡Hola, cielo! ¿Te has divertido en el taller? ¡Sí! Los dos coches ya están arreglados ¿Los dos coches? También han arreglado mi coche También han arreglado mi coche